Hola de nuevo a todos soy canina racing bienvenidos a todo vapor hoy toca uno de esos días en los que grabar una revisión pues bueno me agrada un poco más que el resto de día. Las revisiones de cacharro y eso no están mal, pero yo la verdad es que me siento mucho más cómodo, me gusta mucho más cuando hago revisiones del tipo de las de hoy. Hoy revisión sobre baterías, una gama completa a excepción de un modelo 26650 del que también disponen que ese no me lo han enviado, no sé si es que lo han metido después o que lo han retirado o lo piensan retirar o algo de su catálogo. Una marca de las que yo no tenía una experiencia anterior, nunca había probado esta batería ni había oído hablar mucho sobre ella, pero que hoy vamos a analizar en profundidad. Tenemos seis modelos en tres medidas distintas, 18650, 20 y 21700 y también es una marca que también tiene cargadores, también tiene una gama de cargadores. Me han enviado uno, el más básico de la gama, para enseñároslos como una muestra. Así que este vídeo va a tener, digamos, dos partes. Primero vamos a hablar un poquito, muy rápido, sobre este cargador, cargador que como digo no tiene nada que no hayamos visto antes ni nada demasiado especial y luego pasaremos a ver las baterías, de las que también las veremos por distintas medidas y veremos algunas mediciones y algunos tests que le he hecho, sobre todo viendo la capacidad real de cada una de las baterías para ver si los datos que da fabricante están bien y también comparándola con algunos de los modelos digamos de referencia en cada una de las medidas. Así que vamos a empezar primero hablando por el cargador de esta marca. Hoy vamos a ver unos productos de la marca OnTech. Y vamos a comenzar con este cargador. Como digo, el cargador más simple que tienen en toda la gama. Tienen varios modelos de cargadores, los tienen de más bahía, cada vez más complejo. Este es uno de estos muy sencillos, en el que únicamente metemos las baterías y ya está. En este caso, todos los modelos de baterías, cargadores y demás de esta marca, todos empiezan con el símbolo este de H y Omnio, por lo tanto Om, y en este caso el cargador se llama Om School. Este es el primer cargador, digamos el modelo base de su gama. Un cargador muy, muy sencillo que al abrirlo nos trae un manual de usuario, nos trae un cable USB, micro USB y el pequeño cargador. Cargador, como veis, de simplemente dos bahías con las pestañas deslizantes, buena calidad, se ve buena sensación en la dureza de los muelles y se ve un buen material. El resto del plástico del cargador se ve un plástico muy básico, cargador muy económico, de los que únicamente tienen un par de lejes aquí arriba, que nos indica el estado de la carga. Estará rojo mientras esté cargando las baterías, se pondrá verde una vez que esté encargada o parpadeará si hay algún error, por ejemplo, como que la hemos puesto del revés o la batería es errónea. Cargador en exclusiva para baterías de litio, no carga otro tipo de químicas como níquel metal hidruro y níquel cadmio, baterías que podemos utilizar para otras cosas, como por ejemplo mandos a distancia y cosas de esas. Únicamente destinado para baterías de litio. Podemos alimentarlo en otra fuente de alimentación y podemos alimentarlo con cualquier fuente de alimentación externa que tengamos. El fabricante dice que a partir de un amperio ya sería una carga decente, pero recomienda un cargador al menos 2.1, que dé al menos un par de amperios para que dé todas sus capacidades. Cargador que carga a un amperio cuando utilizamos una bahía o a 500 miliamperios, medio amperios, por bahía cuando utilizamos las dos. Así que, cargador, como os digo, muy básico, que damos ya por visto. Deciros también, por supuesto, que admite todas las medidas. Admite 21700 sin ningún tipo de problema. Así que damos por visto este cargador, deciros que tienen modelos un poquito más avanzados, pero vamos a pasar al mejunje de este vídeo, que son su gama de baterías. Seis modelos que tenemos aquí y de los que vamos a empezar a hablar ahora. Vamos a ver. Bueno, pues vamos a empezar ya a hablar de los seis modelos de batería de este fabricante de Omtech que vamos a ver hoy. Vamos a empezar por los modelos 18650, pero antes de nada quiero hablaros de unas cosas que son comunes para todos los modelos de los que vamos a ver hoy. Para empezar, vamos a empezar por el empaquetado. Empaquetado, que todo viene igual, es una caja externa con las características de la batería, su nombre, el nombre del modelo y digamos una protección externa con sus etiquetas de precaución y demás. Después anteriormente, una vez al abrirlo, encontramos que vienen dos baterías, cada una de ellas también metida en una caja independiente. Por lo tanto, vienen bien protegidas para su almacenamiento, transporte y demás. Esto viene siendo igual para todas las baterías. Todos llevan el mismo tipo de envoltorio y vamos a seguir hablando de características generales de estas baterías. En principio, la marca quiere digamos puntualizar que no se trata de un reetiquetador. Es muy característico el hecho de que traiga en todos los polos positivos, yo eso no lo he visto en ningún otro reetiquetador, el sello de la marca. O sea que las baterías están específicamente o bien fabricados para ellos, como os digo, o fabricados por ellos mismos. Todas las baterías tienen en la parte superior el sello en el positivo de la batería con su logotipo. Otra cosa bastante curiosa y que también me hace pensar que puede ser que sea una fabricación exclusiva para ellos o que ellos mismos sean los que lo fabriquen, no sé qué fabricante sería, es el hecho de la química que utilizan. De los seis modelos que vamos a ver hoy, solo una de ellas es una batería de ión de litio, digamos característica, una batería de 3,7 voltios de lo que estamos acostumbrados a ver. El resto tienen una química especial, una química que según ellos mejora los ciclos de vida y por lo tanto la duración de la batería. Ellos garantizan que la batería se mantiene sobre el 85-86% de su capacidad después de 500 ciclos de carga, lo cual está por encima de las baterías que solemos ver habitualmente. Las baterías como Sony, Samsung y demás suelen garantizar entre 200-300 ciclos para que se mantengan sobre el 80%. Se supone que son unas baterías que están, digamos, más destinadas a una mayor duración. Todas las baterías vienen también con los marcajes muy bien puestos en lo que es la parte exterior, la envuelta es más resistente que las que solemos ver de los fabricantes, viene marcada la capacidad y viene marcada la potencia en vatios o también en amperios según el modelo. También en algunos nos viene un amperaje máximo y un amperaje nominal. Eso va variando de modelo en modelo y ahora las iremos viendo una a una. Así que vamos a empezar ya con las baterías 18650 de las que tenemos tres modelos. Vamos a empezar por el primero de ellos. Comenzamos ya con los tres modelos de baterías 18650 de esta gama que presentamos hoy de esta marca Omtech. Es el modelo Work. Aquí la tenéis. Este es el primero de los modelos 18650 que vamos a ver. En cada una de las tres medidas, 18, 20 y 21 que vamos a ver hoy, he utilizado como referencia para comparar lo que es para mí una batería, digamos, de referencia en el mercado. En este caso, para las baterías 18, los tres modelos de hoy los he comparado contra la Sony VTC5A. Una batería muy conocida, muy popular, muy fiable, con buena potencia, buena autonomía. Una batería, como decimos, para mí el referente en esa medida. Vamos a empezar hablando primero de esa, de la batería, digamos, que utilizaremos como referencia. La Sony VTC5A. Hay dos parámetros o tres parámetros que quiero ver sobre esta batería. La Sony VTC5A tiene más o menos unos 2600 miliamperios de capacidad, una resistencia interna de 25 miliomios y al someterla a una descarga contra mi atomizador de prueba, me ha dado una descarga de, perdón, un voltaje de 3,12 voltios. Por lo tanto, 2600 miliamperios de capacidad, 25 miliomios de resistencia interna y 3,12 voltios de salida a la hora de someterlo contra la resistencia de prueba. Eso será, digamos, la línea que utilizaremos para comparar con estos tres modelos de batería, a ver si alguno de ellos la iguala o supera en algún aspecto. Vamos a empezar con este modelo, con el Work, que el fabricante lo marca como que tiene 2547 miliamperios. En mis pruebas, el resultado es de 2600 miliamperios. Por lo tanto, muy parecido a esa batería de referencia Sony VTC5A que hemos puesto como referencia para esta medida. En cuanto a la resistencia interna, 25 miliomios, por lo tanto, también la iguala. Y en cuanto a la salida sometida a una resistencia igual que la de la VTC5A, es una resistencia aproximadamente de 0,10 ohm, una descarga bastante importante. El voltaje en la Sony era 3,12, pero en este caso es 3,05. Una ligera diferencia en perjuicio de este modelo de batería. Como vemos, muy muy similar en casi todo, con un poquito menos de salida de potencia. Por lo tanto, tendrá algunos amperios menos. No obstante, el fabricante la marca como que es una batería de 35,8 amperios. En este caso, el marcaje de capacidad está bastante bien, incluso por debajo de la que yo he tenido, pero esta salida, digamos, de amperaje no la veo real. La veo un poco excesiva. Y esto es una cosa que se va a repetir en todos los modelos que vayamos viendo. Así que vamos a pasar al siguiente. El siguiente modelo que vamos a ver es el Stretch. Otra batería 18650, en este caso que viene marcada como de 2856 miliamperios de capacidad, pero en mis test ha estado un poco por debajo. En este caso, 2750. Más o menos 200 miliamperios menos de lo que el fabricante nos dice. En este caso, se han ido un poquito por encima con la capacidad. En cuanto a la resistencia interna, también se encuentra por encima de la batería de referencia. 25 millones para la Sony VTC5A. Esta tiene 45, lo cual debería de ir en perjuicio de su salida de potencia, pero luego resulta que en la prueba de potencia, he obtenido una salida de 3,10. La Sony era 3,12. Por lo tanto, una batería que tiene 2750 miliamperios, un poco más de capacidad que la Sony, y saca un voltaje muy, muy similar. Simplemente, dos centésimas de voltios por debajo. Por lo tanto, una batería que en principio igualaría en algunos aspectos, incluso lo supera, como hemos visto, en capacidad a esa batería de referencia que es la Sony. Así que este modelo en concreto, me ha parecido un modelo bastante aconsejable. Y vamos a terminar con esta tercera en tamaño 18650, que es la LIFE, la ON LIFE. Esta batería, según el fabricante, 3.077 miliamperios de capacidad. Sería una batería de alta capacidad, igualando las más habituales de alta capacidad del mercado, como LG HG2, Samsung 30Q, o Sony VTC6. Son las baterías que suelen recomendar siempre más, que están solo los 3.000 miliamperios. Esta se sitúa en esa línea, y además, el resultado, en cuanto a medición, ha sido bastante exacto. 3.077 que dice el fabricante, 3.050 le he sacado yo en mi medición. Recordad que la batería de prueba, la de referencia, la Sony VTC5A, tenía 25 miliomios de resistencia interna. En este caso, esta me ha dado 35, así que no está mal para hacer una batería de alta capacidad. Y lo que más me ha sorprendido ha sido el voltaje de salida. Habíamos dicho que la Sony 3.12 está 3.10, al igual que el modelo anterior. Eso quiere decir que tenemos 3.000 miliamperios de batería y una salida de potencia que casi iguala a la de la Sony. En este caso, también viene marcada como de 20 amperios de amperaje en continuo y 30 como máximo. Así que en este caso, si viene el amperaje un poquito más realista, quizás con lo que pueda dar esta batería. Quizás el de 30 puede ser un poquito excesivo, pero el de 20 lo veo bastante conservador en cuanto a la salida de potencia que nos ha dado. Eso quiere decir que esta batería se comporta muy, muy bien. Quizás supere para algunas aplicaciones a la Sony VTC5A. Así que estos dos últimos modelos, sobre todo, los veo bastante recomendables. Modelos potentes y que igualan o superan a las baterías de mayor reputación del mercado. Así que vamos a pasar al modelo que tenemos en 20700. Para la medida 20700 del que tenemos aquí un modelo en esta marca, vamos a utilizar como referencia la Sanyo 2070C. La que para mí es la batería que se vapulea a todo el resto de baterías de esa medida. Tanto por potencia como por capacidad. Muy buena capacidad y una potencia muy, muy por encima de todas las demás. Incluso igualando algunos modelos de baterías 21700 de buena calidad. Vamos a ver este modelo 20700 que es el Sherlock 2. Este modelo 20700 de esta marca ONTECH que vamos a comparar con respecto a la 2070C de Sanyo, como decimos. 22.000.000 de resistencia interna. Una resistencia interna bastante bajita en esa batería, batería de mucha potencia. Y 3.23 de salida de voltaje al utilizar el atomizador de prueba que yo utilizo en todos mis tech con el mod de prueba. Todas las pruebas han sido en las mismas condiciones. En este caso los resultados que he obtenido y comparados con los que da el fabricante. El fabricante nos dice que esta batería es de 3.116 miliamperios. En mis pruebas me ha dado 3.200. Esta capacidad está un pelín por debajo de la 2070C. No tiene la misma capacidad de la 2070C. La supera por un poquito. Pero en cuanto a la resistencia interna, 30 miliomios. Por lo tanto también un poquito por encima. Pero a fin de cuentas yo lo que más miro siempre es el voltaje de salida. En cuanto al voltaje de salida ha sido de 3.20 y 3.23 en la Sanyo 2070C. Por lo tanto, batería que pega casi casi tan fuerte como la 2070C y comparado con el resto de modelos 20700 que no sea la 2070C, la supera a todas. Todos los modelos 20700 que yo he probado estaban muy muy por debajo de la 2070C y esta se queda muy próxima. Como hemos visto solo 0.03 voltios de diferencia. Por lo tanto, batería muy muy potente también en esta medida 20700. Así que vamos a pasar a los modelos 21700. Pues para la medida 21700, como no podía ser de otra manera, he utilizado como referencia la batería Samsung 30T. Batería que para mí es la mejor batería que hay en el mercado. Digamos, en total, la más potente con una autonomía que, bueno, puede dejar algo que desear. No es muy muy alta. Una batería que es la que vamos a utilizar como referencia para la comparativa contra estos dos modelos de esta marca ONTECH. La Samsung 30T es una batería que tiene 19 milionios de resistencia interna. 3,40 es lo que me ha dado en la medición de voltaje con respecto al atomizador de pruebas que utilizamos para todas las pruebas. En todos ha sido el mismo. Y tiene una capacidad de 3000 miliamperios. Ahí donde la 30T se queda un poquito escasa. La capacidad no es muy muy buena. Pero tienen una muy buena salida de potencia. Vamos a también a tener en cuenta el tema del diámetro. Las baterías Samsung 30 y 40T son de las más finas que hay en medida 21. Y entran en casi todos los mods 21. Porque tienen 21,11, 21,13 milímetros de diámetro. Todo el resto de baterías reetiquetadas, sobre todo, suelen tener diámetros mayores. Y os podéis encontrar que en algunos mods no os entren todas las baterías. Suele pasar mucho con las baterías Golisi, por ejemplo, que son de las que tienen más diámetro. Y estas se sitúan con un diámetro similar. Baterías que en ambos modelos de los que vamos a ver ahora tienen 21,68 milímetros. Así que lo tendréis que tener en cuenta si vuestros mods entran ajustaditas a las 21 tipo Samsung o tipo digamos 30 o 40T de Samsung. Vamos a empezar a ver estos dos modelos. Vamos a ver el primero de ellos, el RUN XL, modelo de alta capacidad que el fabricante dice que tiene cuatro mil siete miliamperios de capacidad. En mis tres son cuatro mil doscientos. Creo que es la batería con mayor capacidad, 21,700, que he probado. Una batería con una capacidad excepcional. Cuatro mil doscientos miliamperios, como decimos, en cuanto a la resistencia interna. La Samsung 30T, 19. Esta tiene 20, por lo tanto, muy, muy aproximado. Y en cuanto al voltaje de salida, 3,40. La de referencia que es la Samsung, 3,30 para esta. Por lo tanto, un poquito menos de potencia, pero como vemos mucha, mucha más capacidad de capacidad. Alrededor de más o menos un 35, un 40% más de capacidad que lo que tiene la Samsung 30T. Por lo tanto, para demandas que no sean muy, muy exigentes en cuanto a potencia, mod mecánicos con resistencia muy baja o electrónicos con potencia muy, muy alta, puede ser una alternativa a esa Samsung 30T o más o menos igualando las capacidades de la Samsung 40T. Incluso, como vemos, superando la incapacidad. La Samsung 40T tiene cuatro mil amperios, está cuatro doscientos. Así que batería 21700 a tener en cuenta. Nuevamente, los marcajes, bueno, se van un poquito. Nos dicen, bueno, 30 amperios en continuo. Bueno, está bien. 30 amperios en continuo creo que es acertado. Lo que sí se pasa un poquito es el máximo. Nos ponen 38,6 amperios de amperaje máximo. Un poquito otra vez de nuevo ese dato un poquito pasado, cosa que no me gusta. Pero bueno, pasamos al último de los modelos. El Ohm Run, modelo Run, que es la batería, digamos, de más potencia sobre el papel. Batería que el fabricante nos dice que tiene 3.023 miliamperios, por lo tanto, similar a la Samsung. Pero que en mis pruebas, este modelo Run ha arrojado 3200. Nuevamente, la capacidad está un poquito por encima de lo que el fabricante nos dice. Así que un pelín más que la Samsung es un 30T. Resistencia interna, 15 milionios. La medición que he hecho, es difícil siempre hacer la medición de resistencia interna, pero recurrentemente me daba una medición inferior a la de la 30T. Por lo tanto, en cuanto a salida de potencia, debería de dar un poquito más o tendría papeletas de dar un poquito más. Pero realmente no ha sido así. La salida de potencia también ha sido de 3,30 voltios contra el atomizador de prueba. Lo cual quiere decir que entre estos dos modelos, esta que tiene 4200 miliamperios, esta que tiene 3200, tenemos 1000 miliamperios más aquí, y la misma salida de potencia ante una misma exigencia de descarga. Sin embargo, estas baterías vienen marcadas como que son para una mayor intensidad de descarga, para más amperios. También comentaros que estos dos modelos 21700 y estos tres modelos 18, o sea, todas menos la 20 que hemos visto, utilizan esa química un poco distinta a las baterías de litio y ion que solemos ver. Por la única que se viene marcada con una química un poco distinta a los otros cinco modelos, es la 20700 que si viene como 3,7 que es lo que estamos más acostumbrados a ver en la batería de litio y ion. Así que estas son las características, lo que os puedo contar de las pruebas y mediciones que he hecho de estos seis modelos de batería. Bueno, en definitiva y a modo de resumen, os he dado un montón de datos. Para algunos de vosotros quizá haya sido un tostón y quizá hayáis quitado el vídeo directamente o hayáis pasado aquí al final para que os dé digamos mis conclusiones, pero a otros sé que sí os interesa mucho el tema de las baterías y por eso, al igual que a mí también me interesa, quiero daros la mayor cantidad de datos para que las tengáis en cuenta. Como habéis visto, le he hecho esa medición de capacidad, esa medición de resistencia interna y también la medición de su potencia de salida y las he comparado con modelos referentes del mercado. Como habéis visto, en general no han escapado nada mal casi ninguno de los modelos. Sobre todo la 20700, por ejemplo, me ha parecido que se iguala mucho con la batería que para mí se vapulea a todo el resto de 20700, que es la 2070C, y tanto las 18 como las 21 no andan tampoco lejos de la batería de referencia que hemos utilizado en 18 la VTC5A de Sony, ni las 21 de la Samsung 30T, que es la más potente con diferencia de todas las baterías que hay en el mercado. Así que, en general, una gama que está muy muy bien en cuanto a potencia, en cuanto a autonomía, los marcajes están bastante bien, vienen con todo su etiquetado muy correcto, bien protegida, con nuestro positivo, nuestro negativo marcado, el URAP es de buena calidad, vienen bien en todos los aspectos, excepto quizá en lo de los amperajes. Hay veces que se pasan un poquito en cuanto a los amperajes máximos, pero cuando lo dan el CDR, lo que es el amperaje en continua, bueno, pues ahí se aproximan un poquito más. Esos valores de amperaje máximo, quizá tenemos que irlo olvidando porque, aunque realmente hagamos una descarga de batería a base de pulsos, realmente en caso de algún accidente, una pulsación accidental continua en un modo mecánico, podríamos exceder ese límite de amperaje continuo y que hubiera un sobrecalentamiento que hiciera que tuviéramos un problema, un estallido, una explosión, cualquier tipo de incidente con la batería a la hora del transporte, sobre todo, o cualquier cosa. Así que siempre intentar respetar los valores de amperaje en continuo. Ahí parece que más o menos los marcajes están bastante bien, pero no estoy muy de acuerdo con los marcajes de amperaje máximo. No obstante, baterías que me han parecido toda la gama bastante decentes. No hay ninguna batería que creo que no merezca la pena. Otras cosas, como la química que utilizan estas baterías, que dicen que son un poco más seguras y que sobre todo aumentan la duración de la batería en cuanto a ciclos de carga-descarga. Yo eso no lo puedo comprobar. No puedo hacerle 500 ciclos de carga-descarga para ver cuánto pierde. Eso lo tenía que decir de aquí a mucho tiempo. Pero, por lo general, bueno, eso habría que comprobarlo. Sería un detalle a tener en cuenta. Pero bueno, si ellos lo dicen, ya vemos que la química sí es distinta. De hecho, el voltaje nominal que nos dan es de 3,6 en casi todos los modelos menos en uno. Así que, como vemos, un fabricante que ya os digo que o bien le fabrican las baterías solo para él, o yo casi casi que sospecho más que es algún fabricante de baterías que está sacando su propia gama. En vez de sacar las baterías, digamos, normales de un solo color, que solemos ver como saca Sony o como saca cualquiera de ellos, están fabricando, aprovechando que tienen su propia fabricación, para sacar su propia gama de baterías etiquetadas específicas para vapeo. Como hemos visto, incluso con el sellito grabado en el positivo en todas. Baterías que ya os digo, marcas que no conozco muy en profundidad, pero que me han parecido bastante correctas en general. Así que, si las veis por ahí y os interesan, creo que son todas bastante recomendables. En cuanto a los cargadores, he tenido oportunidad de probar este, que es el más pequeño, el más básico de la gama y funciona bien. Funciona correcto, un cargador económico y habrá que ver a lo mejor modelos un poquito más potentes como van. A ver si me ha dado alguno de ellos y os puedo hacer una revisión de alguno de los cargadores de mayor gama de esta marca. Nada más por el día de hoy. Espero que os haya parecido interesante, que os hayáis conocido conmigo esta gama de baterías de Omtech. Yo no los conocía en absoluto y, como os digo, me han dejado gratamente sorprendido. Así que, nada más por el día de hoy. Deciros, por supuesto, que todo esto me lo ha enviado el fabricante Omtech para revisión. Así que, dale las gracias por enviarlo y poderlo compartir con todos vosotros. Y nada más por el día de hoy. Un saludo y nos vemos muy pronto. La fuerza es fuerte en mi familia.